La Promoter Bueno que esta canción la falta Roberto el Sabroso y me ha invitado a cantarla Y yo la cantaba con molto gusto Yo lo sentí de una sola vuelta y verdaderamente Me tratan el cuore Luego Luto Farmía Cantando en el soma Insieme al timba DJ Andrea Pionvin Cades el Cimarron El grupo se llamaba Take Two Gross Take Two Gross Y aquí la tenemos Se llama La Noche Y sicuramente el coro lo conocete Cosí Mi raccomando Eso me cerco qua el texto Que no me lo recuerdo Si que es difícil Es muy difícil Te he puesto todo mi mismo Para hacer este texto No me lo recuerdo No me lo recuerdo No me lo recuerdo Eso meòi Iremos Lo recuerdo lotsa Eres el 2020 La noche, la noche, quiero estar contigo, corazón, vive en el camino, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey When I'm about to go with you All I know Es una compasión, sí la buscar Este es lo que con amor te quiero dar Que no quiero perderte No, 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 no Sus ojos me has robado todo el corazón Te cuero, ven y pica más La noche será siempre nuestra y tú verás A parar el tiempo con nuestros ojos Que es de Navidad Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las noches Quiero estar contigo Corazón Quiero estar contigo Todas las noches 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 No hay una ilusión, no hay una noche No hay una noche, pero me ha divertido Todo se conmigo, y me ha divertido Todo se conmigo, todo se conmigo Todo se conmigo, todo se conmigo Quiero seguirnos los pasos Quiero ser conmigo, todo se conmigo Mi corazón mañana y siempre Alimenta esta pasión Quiero sentir esta ilusión Toda la noche La noche ¡Esta es el viaje! Mira, eso es lo que cantamos Lleva de Dario ¿Cuánto cuesta que empezamos a cantar? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vengo cantado!